En entrevista exclusiva para MBM Televisión, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, declaró que tras la instalación del comercio ambulante en el Zócalo, derivado del plantón magisterial, 20 hoteles ubicados en el primer cuadro de la ciudad, laboran en números rojos. Aclaró que los hoteleros afectados no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades competentes. El Marqués del Valle fue el que más sufrió estas afectaciones. Aproximadamente, te puedo decir que en promedio mensual traía una ocupación del 11%, no es nada realmente. En promedio necesita un hotel tener al menos 30% de ocupación para poder salir a punto de equilibrio. Este hotel se mantuvo al 11%. Dijo que las pérdidas económicas para estos prestadores de servicios ascienden al millón de pesos y estas aumentaban cuando la ciudad se inundaba de marchas y plantones, en donde se tornaba imposible transitar por la ciudad. Se perdían aproximadamente un millón 733 mil pesos diarios. Eso, los días que teníamos totalmente bloqueada la ciudad, totalmente cerrada, donde las entradas y las salidas de la ciudad no te permitían tener flujo de turistas. Rivera Castellanos declaró que hasta el momento no existe una estrategia para combatir las pérdidas millonarias. Solo queda mantener la planta laboral, que ya está certificada y la cual no fue despedida. Añadió que los hoteles ya se encuentran preparados para brindar sus servicios durante las festividades del mes de julio, pues estos ya cuentan con 3 mil reservaciones que no podrán ser canceladas y las cuales van en aumento. Ya tenemos 3 mil habitaciones reservadas garantizadas en esta ciudad, de un total de 6 mil 500 habitaciones aproximadamente que hay en toda la ciudad. Así es que ya van las reservaciones en aumento. Esto, insisto, son reservaciones que ya no se van a cancelar, son reservaciones que vienen buscando incluso mayor número de noches y bueno, lo que estamos buscando es fortalecernos en el sentido de que debemos de tener las instalaciones lo mejor posibles, pero además el personal altamente capacitado pues para que pueda sacar adelante esta temporada vacacional la más fuerte de todo el año. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.